La entrega de las resoluciones de los programas de preinformación a algunos de vosotros habrá llegado ya electrónicamente vamos a hacer una entrega, una copia de la resolución en formato de papel y la idea un poco es estar aquí, vernos y explicar un poquillo me acompaña Paco Mas, que es el jefe de servicio de formación y nuestra compañera que la tendía que estar resuelta antes del final de año una opción que sustituye a los antiguos talleres de empleo, las escuelas de taller con un nuevo enfoque, esta es la tercera edición, la del 21, la del 22, estamos a la del 23 que vais a tener que ejecutar a partir del año 2024 en el caso concreto de este año, al final han salido 46 proyectos Maracena, Peligros y Santa Fe